...en el Parlamento de Cataluña. Dani representa los valores que comparten la gran mayoría de los barceloneses. Representa la libertad, representa la seguridad y representa la prosperidad que anhelan tantas y tantas personas en la ciudad de Barcelona. Una ciudad de Barcelona que nosotros consideramos debe ser una ciudad abierta, una ciudad moderna, una ciudad cosmopolita, una ciudad totalmente alejada de las políticas de Ada Colau y del Partido Socialista que a lo largo de estos años, de estos años, siete años y medio largos, han condenado a Barcelona a una ciudad decadente. Una ciudad que es líder de la inseguridad ciudadana, es la capital de provincia con mayor incremento de infracciones penales a lo largo del año 2022. Es una ciudad, además, que es la capital de la ocupación ilegal y conflictiva y hay que recordar que la mitad de las ocupaciones ilegales de toda España se realizan en Cataluña y que la gran mayoría de las que se realizan en Cataluña son en la ciudad de Barcelona y en el área metropolitana de Barcelona. Barcelona debe volver a ser una ciudad segura, una ciudad que esté ordenada, una ciudad que no sea un caos circulatorio, como lamentablemente padecen muchísimos ciudadanos cada día en las calles de Barcelona. Una ciudad... ...y es lo que representa la candidatura de Dani Sirera, la candidatura del Partido Popular, la candidatura del sentido común. Barcelona, además, es triplemente importante. Primero, como ciudad para los barceloneses, para el millón 600.000 barceloneses que viven en la ciudad de Barcelona. En segundo lugar, porque Barcelona, conjuntamente con 35 municipios, conforman el área metropolitana de Barcelona, donde vive prácticamente la mitad de los catalanes, más de 3 millones y medio de ciudadanos viven en esa área metropolitana de Barcelona. Pero, además, Barcelona es capital. Es la capital de Cataluña, una comunidad autónoma totalmente paralizada, con un gobierno que no gobierna, un gobierno que no tiene claras cuáles tienen que ser las prioridades y que ha abandonado a la mitad de la población. Por eso es triplemente importante el desafío que Dani asume hoy al afrontar la candidatura del Partido Popular en la ciudad de Barcelona. Además, el Partido Popular es la única alternativa constitucionalista que puede estar y estará presente en el futuro consistorio. Por ello, la importancia de capitalizar y de aglutinar todo ese voto disconforme con las políticas de Colau y todos aquellos ciudadanos que quieren una ciudad mejor, una ciudad más abierta, una ciudad próspera, una ciudad abierta a recuperar inversiones, a recuperar y generar riqueza, a crear empleo. Y eso es lo que nosotros, con la candidatura de Dani Sirera, vamos a apostar y vamos a trabajar juntos. Dani, aquí hay un partido que te apoya, que va a estar contigo en este apasionante viaje que nos tiene que llegar hasta las elecciones municipales y a ese cambio que anhelan y que desean tantos y tantos barceloneses. Porque con Dani, Barcelona gana y con Dani, los barceloneses tendrán una ciudad mucho mejor. Así que, Dani, eres la gran apuesta de este partido. Muchas gracias por asumir este reto. Si queréis aplaudir, aplaudir, ¿eh? Yo creo que el asunto lo merece. Pero bueno, que nadie se corte. Bien, muchísimas gracias a los medios de comunicación hoy aquí presentes, también a otros que nos están siguiendo por medios telemáticos en otros lugares de España. El pasado lunes, el Comité Electoral del Partido Popular de la Provincia de Barcelona y el Comité Electoral Autonómico de nuestro partido elevamos la propuesta de Dani Sirera como candidato a la Alcaldía de Barcelona. Y me gustaría iniciar esta breve intervención con este hecho porque pone de manifiesto y resalta la unanimidad, el apoyo absoluto del partido en todas sus estructuras hasta designación, la dirección provincial, la dirección autonómica y la dirección nacional de nuestro partido. Cuando algo así ocurre, ocurre porque la persona designada, en este caso Dani Sirera, tiene la autóritas, una autóritas que emana de una trayectoria política absolutamente ejemplar. Primero como concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, después como brillante portavoz parlamentario durante unos cuantos años y después fuera del ámbito estrictamente partidista, más institucional, defendiendo los derechos y libertades de todos los catalanes y defendiendo sobre todo la necesaria neutralidad de todos los medios de comunicación públicos en su puesto en el CAC. Más recientemente como jefe de gabinete de Carlos Mazón y no me olvido del hecho de que también fue presidente del Partido Popular de Cataluña en un equipo del que tuve el honor de formar parte y en consecuencia, pues sé perfectamente cómo trabaja, que es una persona con enorme talento, la pasión que le pone a las cosas y un político con una enorme capacidad que se va a volver a demostrar en esta nueva responsabilidad. Pero si es importante esas cualidades a nivel interno, es autóritas, porque genera unidad, porque genera consenso y eso es muy importante para impulsar un proyecto político, sus cualidades son aún más importantes a nivel externo, sobre todo a la hora de lo que va a ser su responsabilidad, que va a cumplir de manera también ejemplar, que es construir una alternativa, un proyecto ilusionante para todos los barceloneses. Al servicio de los vecinos, de todos y cada uno de los vecinos de Barcelona, no al servicio de ningún prejuicio ideológico ni de ningún proyecto separatista o de construcción social y este tipo de historias. Un proyecto que se convertirá en la única garantía de cambio absoluta y de pasar página a la Barcelona de Ada Colau. Y lo que es más importante, el único candidato con posibilidades reales, e insisto y pongo especial énfasis en la expresión que son posibilidades reales de ser decisivo para propiciar ese cambio. En Dani y Sirera no encontrarán ustedes ninguna ambigüedad que podrán encontrar en otros candidatos. Está claro que si él tiene la llave que la tendrá, porque va a sacar un resultado extraordinario, ni Ada Colau ni un separatista tendrán posibilidades ninguna de entrar en un gobierno con él. Eso es indiscutible. E insisto, es el único candidato con posibilidades reales de ser decisivo que puede decir sin ningún ambaje y sin ninguna ambigüedad esta expresión. Pero bueno, esto lo va a ampliar él, que en definitiva es el auténtico protagonista del acto de hoy. Y yo te paso la palabra, pues insistiendo en la misma idea que expresaba Manu, el apoyo que tienes de todo el partido, que estamos muy contentos y muy ilusionados con el proyecto que inicias. Muchísimas gracias y te paso la palabra. Muchas gracias. Bé, molt bon dia a tots i a totes. Gràcies per atendre aquesta convocatòria de premsa del Partit Popular de Catalunya. Jo suposo que portàveu ja temps pensant o especulant en qui podia encapçalar la candidatura del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. I finalment, doncs, aquí estic, no? He tingut, si em permeteu, la broma, no? He pensat fins i tot en començar amb aquella frase que alguns atribueixen a un amunt de, com ho decíamos ayer, no? Sí, sí, sí. Perquè fa 15 anys que vaig deixar passar la meva última intervenció en aquest peristol, fa 15 anys, per engegar altres activitats privades, polítiques vitals, no? I ara torno al Partit Popular de Catalunya en unes circumstàncies que no són fàcils, però també que m'encoratgen per afrontar aquest repte amb tota la força de la que soc capaç, no? Vosaltres, alguns, us coneixo des de fa uns quants anys. En alguns de vosaltres us conec de quan vaig començar la meva activitat política a l'any 90-95. Altres segurament no ho heu nascut, quan vaig començar aquesta activitat. No diré l'edat que tinc, encara que surt el currículum, però en coneixeu, no? I molts coneixeu també la vida interna que ha patit el Partit Popular de Catalunya en els darrers anys. Per tant, per mi és una satisfacció molt gran, jo que porto 37 anys militant en el Partit Popular de Catalunya, que es diu aviat, mare meua, doncs que la direcció del Partit Popular de Barcelona, la direcció del Partit Popular de Catalunya i la direcció nacional del partit, hagin coincidit amb escollir a la persona que ells creuen que és la que té més possibilitats que el Partit Popular de Catalunya obtingui un bon resultat a la ciutat de Barcelona. I per tant, jo voldria aprofitar o començar agraint a Manu Reyes, a Alejandro Fernández, agraint també, com no pot ser d'una altra manera, a Alberto Núñez de Feijó, perquè m'hagin escollit per aquest acte. I voldria també començar agraint, no estar aquí entre nosaltres avui, però sí que voldria agrair-li també d'una manera molt especial a Josep Bou, el nostre president del grup municipal, la seva tasca en aquest temps, la seva valentia, la seva aposta decidida per al partit i per la ciutat, i el seu compromís personal i vital, no només amb el Partit Popular, sinó també amb la ciutat de Barcelona. I per tant, ell va assumir el paper de ser cap de llista en aquest moment complicat. Tots li hem agraït, li agraïm i li agrairem. Vostès també saben que en el darrer any he estat vivint a la ciutat de València, fent de director de campanya i estratègia de gabinet del president del Partit Popular de la Cunyac Valenciana, Carlos Matón, que si em permeteu la cunyac, la publicitat, serà president de la Generalitat Valenciana en les properes eleccions, i portava, com us deia, un any fora de la ciutat de Barcelona. És veritat que els meus fills estaven aquí, la meva mare també, i per tant he estat venint gairebé tots els caps de setmana per veure'ls i estar menys. Jo porto vivint a Barcelona des de l'any 73. Vaig néixer a Badalona, però vaig venir a viure amb els meus pares l'any 73. Mai, mai, he vist a la ciutat de Barcelona tan malament, tan degradada, com la veig en aquests moments. I per tant, quan el partit em va proposar, em van proposar la possibilitat de tornar a Barcelona per enfrontar-me a aquest repte, vaig dir que sí, vaig dir que sí, sense pensar-m'ho gaire, perquè la veritat és que Barcelona necessita necessita un aire nou, algú que es dediqui de veritat i que es preocupi pels problemes reals dels ciutadans i de les ciutadanes de Barcelona. I per què dic això? Perquè crec que Barcelona en els darrers anys ha estat sotmesa a l'intent de determinades forces polítiques d'apropiar-se de la ciutat de Barcelona. Hem vist com des de l'esquerra s'ha intentat que Barcelona sigui com una mena de laboratori d'idees que quan tenien alguna ocorrència la posaven en marxa. I hem vist també com des de l'independentisme el que intenten és posar Barcelona, la ciutat de Barcelona, al servei de la causa independentista. Jo crec que s'ha d'acabar aquesta voluntat d'instrumentalitzar Barcelona al servei dels partits polítics. Jo el que demano i el que vinc a fer és posar a Barcelona els serveis dels ciutadans i de les ciutadanes de Barcelona. Entre els que defensen el model de Colau, que li han donat suport, que l'han fet alcaldessa, que han governat amb ella i els que volen simplement posar, com us deia, a Barcelona el servei de la independència, jo el que faré serà treballar per convertir Barcelona en la ciutat que va ser. Jo tinc ganes que Barcelona torni a ser Barcelona. Tots vosaltres estic segur que coneixeu gent de fora de Barcelona que ha vingut a Barcelona. Hi ha molta gent que abans mirava Barcelona amb ulls d'esperança, veien a Barcelona una gran ciutat europea que estàs cobertes i ara quan dius que ets de Barcelona et diuen... Déu-n'hi-do. Barcelona... Es una ciudad con graves problemas de movilidad. Barcelona ha dejado de ser la ciudad de referencia que fue. Yo quiero que Barcelona vuelva a ser Barcelona. Quiero recuperar la mejor Barcelona. Quiero que tener una Barcelona moderna, segura, acogedora. Si me permitís, quiero recuperar aquella Barcelona divertida que fue. Quiero que Barcelona traiga inversiones, traiga talento y que sea acogedora también para un turismo de calidad del que Barcelona no puede prescindir. Y a los barceloneses vengo a ofrecerles lo que soy. Quiero ser la voz de esos milas de barceloneses que hoy desgraciadamente se sienten solos. No he aceptado esta responsabilidad que me ofrece el partido para confundirme con el paisaje ni para ponerme de perfil. Voy a intentar que Barcelona recupere el brillo perdido. Voy a intentar que Barcelona tenga el alcalde que se merece. Un alcalde de todos. Que gobierne para todos. Porque cuando voy a pedir o cuando pida más seguridad la voy a pedir para todos. Cuando pida una mejor movilidad la voy a pedir para todos. Y cuando pida políticas que ayuden a la vida de la gente voy a pedir que esas ayudas sean para todos. Para los que me voten y para los que no me voten. En definitiva creo que lo que Barcelona necesita urgentemente es un alcalde y un gobierno municipal que se preocupe de los problemas reales de la gente. Mirad, anoche llegué de Valencia a las 12 de la noche con mi coche que tiene 15 años y por lo tanto todavía puede circular por Barcelona pero me temo que en pocos meses tendré que hacer un pensamiento. Y ahí con mis maletas con mis cosas te hice las maletas me fui a dormir y esta mañana lo primero que he querido hacer es acercarme al Raval de Barcelona he ido a ver unas viviendas propias del Ayuntamiento de Barcelona que están muy cerquita muy cerquita en la calle en la que viví de pequeño del colegio en el que estudié el AGB los Escolapios de San Antonio Abad en la Ronda San Pedro allí me he reunido con vecinos gente mayor que llevan desde el día 2 de diciembre desde el día 2 de diciembre sin agua caliente sin calefacción en viviendas propiedad del Ayuntamiento de Barcelona yo no me puedo creer que en una ciudad como Barcelona hayan viviendas propiedad del Ayuntamiento de Barcelona cuya casera es la señora Ada Colau y que podamos tener a más de 100 abuelos más de 100 personas sin agua caliente y sin calefacción en plenas Navidades me arredo con ellas me han explicado los problemas que han tenido cómo han tenido que superar estas dificultad y yo no quiero que Barcelona sea siendo así yo no vengo a hacer una campaña para poner Barcelona al servicio del Partido Popular ni del triunfo de Alberto ni de Fejo que quiero que así se produzca pero vengo a poner a Barcelona al servicio de la gente que son los que nos pagan y son los que a los que nos debemos yo no me puedo creer que en una ciudad como la nuestra haya gente viviendo en viviendas del Ayuntamiento que puedan estar más de un mes sin agua caliente y sin calefacción sé que en las próximas horas van a tener una reunión con el Ayuntamiento yo lo que le pido ya a Ada Colau es que actúe con humanidad frente a estas personas que sé que están poniendo en estos momentos calentadores eléctricos pero sé que hay un problema también con quien tiene que pagar esa factura de la luz extra que van a tener que sufragar estas personas y le pido a Ada Colau que actúe como una que actúe con la diligencia de vida con la que deben actuar cualquier propietario y por tanto seguramente si fuera una propiedad privada la propia Ada Colau sería la primera que estaría diciendo que el propietario de esos inmuebles es un especulador o es un mal no sé diría de todo y por tanto que se aplique el cuento que sea respetuosa que actúe con capacidad y que actúe con humanidad y dé una respuesta a los problemas que tienen estas personas yo quiero deciros que de mí durante la campaña electoral no vais a oír ni un insulto no voy a a insultar a nadie no voy a alzar la voz más que lo estrictamente necesario en defensa de nuestras ideas nuestras ideas al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas de Barcelona y por tanto lo que sí que os garantizo es que vamos a hacer una campaña muy pegada a la calle sin estridencias intentando que haya mucha gente el máximo número posible de ciudadanos de Barcelona que viendo que a un lado están quienes han destrozado a Barcelona y al otro lado están quienes quieren seguir destrozando a Barcelona aquí hay un partido popular dispuesto a ocuparnos de lo que nos hemos de ocupar que es de resolver los problemas de la gente y por tanto esto es lo que yo os quería decir en mi primera comparecencia después de 15 años y por tanto quiero ponerme a vuestra disposición o a su disposición para lo que consideren oportuno preguntarme muchas gracias si es que quieren preguntar lógicamente dos dos preguntas cuando lo han comentado entiendo que la 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 Pero viendo los diputados, seguramente intentan ser directa de la política de pactos, en el sentido de que, por un lado, no se haría alcalde a un candidato independentista y a un poco acolado, en el tiempo de la política pasaría por intentar que los trabajos se dan un nuevo campo nacional o los organistas, una otra es que tenéis el índice para el Ayuntamiento de España, que es Madrid, como modelo es, se lo ha abacionado en la ciudad de Madrid o... Como quieras. Todavía me dan igual. Sobre bilingües, por lo tanto, no tienen que ver el problema, compra ferido. Mira, yo me presento para que haya un máximo o el máximo número posible de ciudadanos de Barcelona que vean al Partido Popular como una fuerza útil, como una fuerza política que lo que quiere es resolver sus problemas. Coiboni, al que aprecio y respeto, forma parte del problema de la ciudad de Barcelona. Es decir, parece ser que ahora lleva unos días criticando todo lo que se hace desde el ayuntamiento. Parece que olvida que él forma parte del ayuntamiento de Barcelona y que él es primer teniente alcalde de una ciudad que está hecha unos zorros. Y por tanto, Coiboni no puede ahora decir, oye, esto no va conmigo. O sea, él, lo que está pasando en Barcelona, él, por acción o por omisión, ha permitido que esté pasando. Por tanto, nosotros lo que queremos hacer es reforzar al Partido Popular de Cataluña en el ayuntamiento de Barcelona. Tener el máximo número posible de concejales que trabajen para los ciudadanos de Barcelona. Y cuando llegue ese puente, el de las elecciones o el de las post-elecciones, nosotros lo que vamos a hacer es poner encima de la mesa una serie de líneas, de propuestas, que vayan en beneficio de los ciudadanos de Barcelona. Lógicamente, basadas en la seguridad, basadas en la limpieza de Barcelona, que hay que verla, que hay que verla, basadas en la movilidad, basadas, lógicamente, en que Barcelona sea un ayuntamiento bilingüe, completamente bilingüe, que la independencia no tiene que formar parte, no debemos perder ni un minuto de la capacidad municipal en hablarle de la independencia de Cataluña. Eso ha de quedar absolutamente descartado en nuestra línea política, me refiero a la del ayuntamiento. Y con esos parámetros, lógicamente, nosotros podemos negociar lo que sea, pero con esos parámetros. Es decir, el Partido Popular no va a renunciar ni a uno solo de los puntos con los que nos vamos a presentar a estas elecciones. Luego, la aritmética, los ciudadanos hablarán y nosotros tendremos que decidir, ¿no? Pero, ya le digo, nosotros vamos a intentar tener el máximo número posible de concejales. Y también le digo una cosa, también era imposible llegar a la luna y el hombre llegó. Y, por tanto, no existe ninguna maldición bíblica ni no bíblica que diga que el Partido Popular de Cataluña no puede aspirar a gobernar la ciudad de Barcelona. Y a eso vamos, y a eso vamos. Madrid es mi referente. Madrid es una gran ciudad. Madrid tiene un gran alcalde. Madrid es una ciudad abierta, en la que a nadie se le pregunta de dónde vienes ni a dónde vas. Simplemente se le acoge con cariño. A mí me gustaría que Barcelona fuera así, porque Barcelona fue así. Fue así. Barcelona durante muchos años acogió a mucha gente que venía de otras partes de España a buscar un mejor futuro y una mejor oportunidad. Y ahora mismo Barcelona ha dejado de ser eso. Y yo quiero que Barcelona vuelva a ser eso. Quiero que Barcelona vuelva a ser esa Barcelona sensata que acogía a todo el mundo, en el que todo el mundo se sentía cómodo y todo el mundo tenía una oportunidad para seguir adelante. Ahora Barcelona está haciendo que nuestra gente se vaya, que los turistas no quieran venir. Lo estamos viendo. Los próximos días vamos a tener una cumbre internacional que organiza el Gobierno de España junto con el Gobierno francés en Barcelona. Eso, más allá de lo que se discuta, que es importante, va a proyectar la imagen de Barcelona en el mundo. Y en lugar de aprovechar eso, hay algunos que se están dedicando a intentar boicotear eso. Yo no espero que Esquerra Republicana tenga un mínimo de sentido común o de Estado y que entienda que apoyar esa cumbre en Barcelona es bueno para la ciudad. Pero sí que le pido desde aquí también a Xavier Trias, al que su partido ya ha dicho que va a participar en esas movilizaciones, y esa manifestación contra esa cumbre, pues que diga algo. También que le diga a su partido que con estas cosas no se juega y por tanto que no se ponga de perfil y que actúe con responsabilidad. A mí me gustaría, y esa es para ser mi actitud como candidato en esta ciudad, ¿no? Yo voy a anteponer siempre, 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 y así se lo trasladé al presidente nacional, los intereses de los ciudadanos de Barcelona por encima de cualquier otro interés. Espero que los demás actúen con la misma responsabilidad. Yo, respecto a Josep Bou, el que m'agradaria és el que ja m'ha dit que farà, que és ajudar-me en tot el que pugui ell, per tal que aquesta candidatura del Partit Popular tingui el màxim nombre possible de suport. I per tant jo li agraeixo aquest oferiment que m'ha fet, que el penso aprofitar, si em permet, perquè a més a més no ens obre cap mà, les necessitem totes, i per tant en Josep Bou farà el que ell vulgui, òbviament no li puc dir ni que continui ni que ho deixi, ell és lliure de les seves pròpies decisions, com ho ha estat sempre, però en qualsevol cas li agraeixo aquesta voluntat que té de donar-me suport i d'ajudar-me. Respecte a en Xavier Trias, jo també us confesso, també el conec des de fa molts anys, tinc bona relació amb Xavier Trias, durant molts anys jo com a portaveu del grup parlamentari popular vaig estar donant suport a la governalitat de Catalunya quan ell era conseller de presidència del govern de Convergència i Unió, el conec, tinc un bon concepte d'ell, el respecto, però també estic molt, estic convençut que el Xavier Trias d'ara no és el Xavier Trias d'aleshores. Jo vaig tenir en aquells moments, estic parlant ja, no de 15, sinó fa 20 anys, llargues converses amb el Xavier Trias, i Xavier Trias no era independentista aleshores. Llavors ha canviat molt la pel·lícula, i el Xavier Trias l'he vist en les manifestacions, en els referèndums, en la lluita per la independència. Ara sembla que això ho està tapant una mica perquè creu que necessita ampliar la base. Jo ja he dit que als independentistes a Barcelona no es pot posar el saber de la independència. Jo recordo quan Xavier Trias va carregar fort contra la Colau per no posar a Barcelona el saber del referèndum i de la independència. Tothom pot canviar, tothom pot pariar, però mentre aquestes siguin les seves cartes de presentació, jo òbviament no podré donar suport a un alcalde que vol la independència de Catalunya. Jo crec que he contestat totes dues preguntes en la meva intervenció. Per tant, la campanya electoral serà la que el candidat defineixi i el seu equip de campanya i tindrà tot el suport del Partit Popular de Catalunya. I en relació als candidats, és un procés que, com he explicat, són els comitès electorals de la província de Barcelona, el Comitè Electoral Autonòmic i el Comitè Electoral Nacional els que fan i els que escolleixen la persona. En aquest cas, una persona amb les qualitats que crec que en la meva intervenció inicial han quedat prou paleses. Si em permets, jo no sé per què me n'he escollit a mi, no? La veritat és que... Fora bromes, no? En les darreres setmanes he estat veient un cert nerviosisme, sobretot en alguns mitjans de comunicació, i dient, és que el PP no té candidat, és que el PP no sap a qui posarà, és que el PP no té candidat, no? I en canvi, en el mateix apès, anava veient, no, el PP pot posar-nos aquí, a no sé quants, té aquest, 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 fins a, no sé, he comptat fins a 8 persones que podien ser candidates del Partit Popular a les seleccions municipals, no? Això, molts ho poden veure com una cosa dolenta, i jo el que veig és que el Partit Popular té banqueta, que el Partit Popular té molta gent capacitada per poder encapçalar una candidatura com la de Barcelona. Jo estic absolutament honorat que el Partit Popular m'hagi escollit a mi. Alguns diuen que el Partit Popular és un partit de, no sé, d'èlits i de no sé què. Jo sento un collos que un fill de Guàrdia Urbana de Barcelona i net d'una taquillera del metro de Barcelona pugui ser candidat i pugui intentar ser alcalde de la ciutat de Barcelona. El meu pare venia a llibres de segona mà al mercat de Sant Antoni i, bueno, jo em sento molt honrat que el Partit Popular hagi confiat en mi per aquesta responsabilitat. I respecte a la campanya, què faré? Jo el que faré serà intentar explicar què és el que volem fer per Barcelona. He fet una campanya molt de carrer i sí que et puc dir que no faré res que no sigui previsible. Jo tinc una traçabilitat molt clara com a polític i com a persona des de fa molts anys i, per tant, els que en coneixeu, veig algunes cares que en coneixeu fa temps, altres no, sabeu que no faré res més que treballar matí i tarda i nit per la ciutat de Barcelona. Es descartàvem ara en suports a noms com xerratries o els motius que heu expulat. S'esperen provades o converses amb els partits constitucionalistes que es presenten? Hi ha algun partit que es vegi en possibles aliances, per tant, la cultura i la gent, però com es presenta a pocs valents i ciutadans, sabeu quina relació s'espera amb la ciutat de Barcelona? Home, jo et dic una cosa. Si he de ser alcalde de Barcelona, no em dono... O sigui, qualsevol partit que em vulgui donar suport, jo l'acceptaré de bon grat. Però, per dir-ho d'això, jo, els que em coneixen, ho saben, soc una persona dialogant, jo no em tanco a parlar amb ningú, m'agrada parlar amb tothom, fins i tot en aquells que volen que el nostre partit desaparegui del món. I, per tant, jo parlaré i em reuniré amb qui vulgui parlar i amb qui vulgui reunir-se amb mi. Hi ha molta gent que em diu o... Escolta, per què vas a parlar amb nosaltres aquí? Si no és nostre, no és del... És que em dona igual. És que jo estic aquí... Jo estic aquí perquè els meus jefes vull que siguin els 1.600.000 ciutadans de Barcelona. I, per tant, per resoldre la seva vida, per millorar la seva qualitat de vida, parlaré amb qui sigui i aniré on sigui. No renunciaré mai ni als meus principis ni a les meves conviccions, però parlaré amb qui sigui. I, òbviament, parlaré amb totes les forces, amb les constitucionalistes i amb les que no ho són. Sense renunciar mai al que pensa el Partit Popular i al que penso jo. Perdona? Hola? Què tal? Jo el que espero que passi és que tota la gent que té previst o que pensa en votar a Vox a la ciutat de Barcelona en voti a mi. I, per tant, el que espero és que aquesta circumstància de la que vostè parla no succeeixi. Jo espero que el Partit Popular de Catalunya es converteixi en la casa comú del constitucionalisme a Catalunya. I, per tant, el que penso fer des de la ciutat de Barcelona és obrir de bat a bat les portes del Partit Popular de Barcelona per tal que totes aquelles persones que en el passat van votar altres forces polítiques, a Ciutadans o a Vox o a forces o altres forces com algunes que s'han creat després, puguin confiar en el Partit Popular com a l'únic partit que pugui, de veritat, plantar cara als populistes i als independentistes. Bon dia. La que ell vulgui. La que ell vulgui. No, no s'ha concretat cap cosa. Ell el que m'ha dit és que està a la meva disposició perquè vindrà quan jo li demani i la seva agenda li permeti, no? Pensa vostè que ara tenim unes eleccions que es celebren a tot Espanya, que hi tindran molta feina però sí que li puc dir que a l'Alberto Núñez Feijó i la resta de membres de la Direcció Nacional del Partit vindran tot el que nosaltres els demanem que vinguin per fer allò que nosaltres els demanem que puguin fer. Jo crec que l'Alberto Núñez Feijó és una persona que suma i que els ciutadans de Barcelona l'han de conèixer perquè com serà el proper president del govern d'Espanya doncs serà bo que els ciutadans de Barcelona i de Catalunya el coneguin millor. Digues. Bon dia. Com et dius? És que no us he preguntat però... Àngels. Àngels. No, l'hi explico. És veritat que en això s'ha especulat molt. Jo crec que per algú que li agrada la política no hi ha res més més maco que ser alcalde del seu poble. El meu poble té un millor 600.000 habitants es diu Barcelona i per tant crec que no hi ha res més maco que poder palpar i tocar els problemes reals de la gent i parlar amb la gent i per tant per mi era era un repte que els hi confesso que quan vaig començar en política sempre havia pensat ser alcalde de la teva ciutat m'agradava. També és veritat que fa un any el president del Partit Popular de la Comunitat el Carlos Mazzón em va demanar que l'ajudés a guanyar les eleccions a la Comunitat Valenciana i me'n vaig anar cap allà. I és cert que no m'agrada deixar les coses a mitges. No m'agrada deixar les coses. Crec que he fet una bona feina a la Comunitat Valenciana però tampoc volia anar-me'n d'allà sense deixar un equip organitzat les coses una mica orientades i tot una mica endreçat. Quan aquesta circumstància es va produir és quan he pogut diguem no deixar perquè encara tinc un ull però quan he pogut donar aquest pas de dir doncs ara sí estan les coses orientades està la campanya preparada en aquests moments el president Simó Puig pot presentar pot convocar eleccions que el Partit Popular de la Comunitat Valenciana està preparat per guanyar i així serà guanyarà les eleccions i per tant és aquest moment quan jo dic doncs ara efectivament que tinc la feina feta puc tornar a Barcelona on viuen els meus fills on viu la meva mare on tinc amics coneguts i per tant aquí estic per per fer el que hem de fer que és com us deia fer que torni la la Barcelona assenyada Ambre Ambre persoques que aquells que ens acusaran de mentir que ens acusaran de ser pájaros de malagüero que ens acusaran de catastrofistes cando decíamos que iba a pasar exactamente lo que acaba de anunciar usted pues se tendrán que cerrar la boca pedir disculpas y mucho me temo que llegan tarde para rectificar lo que sí que podemos asegurar nosotros es que cuando Alberto Núñez Fijó sea presidente del gobierno de España sí que le daremos la vuelta a esta auténtica vergüenza hasta el auténtico bochorno que humilla profundamente a la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española ¿Alguna coseta más? Muy bien Merci Gracias